Sí, ¿qué tal? Estamos acá en las inmediaciones de este lugar, de este lugar donde era un merendero, el merendero de Virginia. Este lugar recién ha tenido la oportunidad de que llegó el sodero, el estruidor de agua, tocó timbre, de ahí salió una mujer. ¿Quién es esa mujer que vimos, Virginia? No, la hija, es la hija que no sé cómo se llama, la que me pidió el lugar no salió. A ver, vamos a golpear, a llamar, a ver si podemos tener alguna respuesta, obviamente en tono pacífico, es la intención. Buenas, buenas tardes. Bien. Mati, ¿viste algún tipo de...? Ahí pasó un señor que también golpeó, ¿quién era? Ahí dejó a un niño, no sé quién es. Ah, ok, desconocido entonces de la familia. Sí, ¿viste algún tipo de hostilidad o por lo menos la presencia de ese hombre que dijo que la había corrido con un machete? ¿Qué tal, señora? Estamos en vivo para Canal 9. Disculpame, digo que estamos acá con la señora. Acá estamos con Virginia. Virginia dice, denuncia, lo hizo ante sede judicial también y por eso estamos acá acompañándola, que aquí funcionaba un merendero y que este terreno está usurpado por usted y su familia. Dígame usted qué tiene para decir, ¿es así esto? Llegué al juzgado, llevé los papeles, comprobante todo y bueno, nada, está todo en manos de la justicia. ¿Y el comprobante qué decía? Lo tengo, lo tiene mi hermana en este momento, no lo tengo acá. ¿Y el comprobante qué dice ese comprobante? De que ella no es la titular y que la tengo, estoy pagando la municipalidad. Pero ella dijo que no es la titular, pero el dueño tiene un papel que le cede este terreno para fines benéficos. ¿Usted...? Yo me dirigí a la justicia. ¿Y qué dice usted? ¿Por qué? ¿Es la propietaria de este terreno? Estoy pagando yo, yo estoy pagando. ¿Qué está pagando? ¿Eh? ¿Cómo llega esa ahí, Mati? Dígame, dígame. ¿Eh? Usted, ¿cómo llega ella ahí? Lo que nos dice acá Virginia es, yo tenía un merendero, usted se comunica con ella y le dice, mire, yo la verdad que no tengo dónde estar con mis hijos, ¿me lo puede ceder? Ella le dice que sí, viene usted con sus hijos y nunca más se va y empieza a ser hostil con ella, a tener actitudes violentas y es por eso que... No, 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 para, 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 dígame. Ella me mandó a los sobrinos, tres sobrinos en una camioneta, tengo los vecinos de testigo, y me entraron acá, me pusieron un revólver en la boca a mí, me rompieron, está todo en la denuncia, está todo en la denuncia, tengo fotos, está todo en la denuncia, lo que ella me mandó a hacer con los sobrinos. ¿Eso es verdad, Virginia? No, eso es mentira, es mentira, ella me ha pedido el lugar para venir a dormir, a vivir acá porque estaba en la calle con sus cuatro hijos, yo no miento, yo tengo toda la documentación en esta carpeta, estoy en la UFI 6, sí, en la UFI 6, sí, UFI 6, sí, este, ellos van a... ¿Qué pasa ahí? Ellos van a decir lo que les conviene, sí, pero... Virginia, Virginia, un segundo, ¿qué está diciendo la señora? Sí, mirá, sí, mirá, ¿ella quién es? Mi hija. Su hija. ¿Nombre? Jasmine. Jasmine, contanos, ¿qué pasa, qué estás diciendo vos, para que podamos entender y escuchar a todos? Que ella... Yo tengo todo en manos de la justicia, no tengo ningún problema. Yo tengo todo en manos de la justicia. Está todo en manos de la justicia. ¿Cómo puede ser que era un terreno de ella, donde funcionaba un comedor, y de repente pasa a ser un terreno suyo? ¿Cómo pasó eso, ese cambio? No, 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 no hubo ningún cambio. Este terreno, este terreno es el nombre, el dueño es un japonés. Yo lo hice con una abogada particular, es un japonés el dueño, legal, dueño. Preguntar a Virginia si es la misma persona que tiene los papeles también de ese terreno. A ver, ¿es el mismo dueño, el dueño que usted ha hablado, Virginia, también es japonés? No, 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 no. Yo tengo, nosotros, el titular, el dueño de este terreno, que es Ramón Bonacíes, está a nombre de los papeles. Ahora, hay algo que no hay. El MSD me hace una documentación, cediéndome el lugar para trabajar con los niños, sí. Mati, ¿por qué, o señora, por qué no va ahí también el dueño a hacerse presente y para decir, che, me están intrusando o se metió alguien? No, pero aparte aparece una figura más, que es otro dueño. Otro dueño, un supuesto japonés. No lo tenés, lo tengo yo, de la plata. El dueño, el dueño, que usted dice que es el dueño de este terreno, ¿por qué no viene? Le pregunta acá mi colega, Diego. Bueno, Ramón no viene, mi amigo de toda la vida, porque me dijo, yo te cedí el lugar, defendelo, no lo cuidaste, ahora tenés que reactivarlo vos. Él trabaja mucho, él es un empresario, claro, me dijo, yo te lo cedí de buena onda, te hice la documentación para que vos trabajes con los niños, que era tu sueño, porque era mi sueño ser mamá de todos estos hermosos que tengo, tuve 30 niños. Pero, te hago una pregunta, Virginia, ¿tiene título de propiedad de ese lugar? ¿Hay un título, una escritura de ese lugar? Sí, hay un papel que lo tiene, chicas, perdón, nosotros vinimos pacíficamente, no queremos, vinimos para, chicas, bueno, chicas, pelear no, si no es de adulto, no es... ¿Qué pasa, Mati? Pacíficamente, no te acordás lo que le hizo a tu mamá? Porque, ¿qué le hizo? Otro tema, otro tema, no, estamos acá por esto, por el comedor. Hoy el lugar tomado, sí, el comedor. Sí, los pormenores son de cada uno, sí, este lugar es el... lo que yo reclamo es esto, sí. Cuando venga el papel original, como yo lo tengo, original, sellado de la plata... ¿A vos te lo cedió un japonés esto? No, no, no. Yo lo hice al trámite con una abogada particular y el dueño es un japonés que falleció hace 60 años. Más de 60 años. Entonces vos deducís que esto era de él y ahora es tuyo. Yo tengo los papeles legales. Claro, pero se lo compró al señor. Cuando a mí me vengan con un sello legal. ¿Quién te lo dio? ¿Quién te dio la salida? Yo hice todo el trámite. Compraste el terreno. ¿Pero cuál sería el trámite? Lo hice. Lo está comprando porque lo está pagando. Lo estoy pagando. ¿Pagué a una abogada particular? ¿Pagué a quién le pagas si ese señor japonés falleció? ¿Para qué? Para yo que pase a titularidad mía. ¿Y a quién le pagas? ¿Al municipio? Pago. Municipalidad, que está mi nombre. ¿Pero al terreno le pagás? ¿El terreno le estás pagando al municipio? Municipal. Municipal pago. Tengo las chequeras. Eso serían impuestos. Son impuestos municipales. Eso no te hace dueña de las cosas. Después, cuando empiezo a pagar esas... Una cosa son los impuestos y otra cosa es el inmueble. El inmueble, el inmueble no existe inmueble porque el dueño es un hombre de... Yo tengo el papel de la plata. ¿Pero ese señor dónde está? Preguntale, Matías. Yo tiene que ser sellado, sellado legalmente. ¿Y ese señor dónde está el que usted habla? Que era el dueño muy anciano. No, no vive más. Hace muchísimos años. O sea, como no había papeles, vos te metiste y estás pagando los impuestos municipales. ¿Qué es? ¿Esa es la respuesta? Que me haga todo, te pregunto todo por la plata. Tengo los sellos de la plata. Mi mamá tiene fotos, tenemos testigos. De los lotes, de todos los lotes, de todos los barrios. O sea, como acá no había ningún dueño, vos decís, yo me metí y estoy pagando todo, pero acá no había nadie. Y ella está diciendo, acá funcionaba mi merendero. Y yo te lo di a vos, este terreno, para que estés con tu familia. ¿Eso no existió? ¿Vos no la llamaste a ella para pedir el merendero? ¿Para vivir un tiempo? Pará, pará. Así yo llame al de arriba, lo que vale es los papeles que yo tengo legales. Pero esos papeles solo indican que vives ahí. Yo puedo llamarte a vos, pero si yo tengo un papel legal, que este uso me lo compré yo. A ver, a ver, a ver, a ver. Mati, Mati, un segundo, un segundo. Vos me estás citando papeles como impuestos. Sí, tengo impuestos y tengo el de... Mati, es importante la génesis de todo esto. Hay un costado legal que ahora lo podemos discutir, pero tenemos que arrancar desde el inicio. Esta señora que está ahí en el lugar, ¿le pidió efectivamente o no el sitio o una mano porque no tenía dónde estar a Virginia? ¿Sí o no? La pregunta es... No lo quiere verbalizar, no lo quiere decir, porque sabe que si lo dice reconoce que usurpó el lugar. Por eso no lo quiere decir. Hacé la pregunta, por favor, Mati. Dale. ¿Tu nombre cuál es? Moreira Verónica. Verónica, vos. Contestame esto que me pregunta, por favor, David, y que es parte del quito de la cuestión. ¿Vos le pediste a Virginia este lugar para vivir porque estabas en la calle con tus hijos y necesitabas un lugar? Yo no estaba en la calle. A mí me cedieron el lugar porque acá venían a llamar, venían a robar. Me lo cedió el marido. Ah, vos decís que ella te cedió el lugar, ¿a eso lo aceptás? Pero, no, a mí no me prestó nada. ¿Qué hizo? ¿Cómo fue? A mí no me prestó nada. A mí no me prestó nada. Había un merendero acá. Yo soy testiga. Que había un merendero. Yo y mi esposo somos cristianos. Somos pastores. No voy a mentir. Háganse en el fondo. Usted no estaba en el marido de ella. Virginia sabe. Virginia sabe. Bueno, la conocen a Virginia. Venía el marido enfermo. Bueno, pero, perdón, si hablamos todas juntas no nos entendemos. Como adultos y personas educadas que somos, hablemos de a uno, ¿sí? Yo no miento, no tengo por qué mentir. Yo no vivo acá, no es vivienda mía. Yo tengo, gracias a Dios, tengo mi vivienda, tengo lo mío. Jamás ni siquiera me quedé a dormir acá. Acá las veces que nos hemos quedado fue para hacer, los que son evangélicos saben que hacemos vigilias. Hemos hecho, nos hemos quedado a hacer siete vigilias con las mismas madres del merendero. ¿Sí? Yo soy bien la vigilia. Por pedido de ella, este lugar. Sí, Verónica, mirame a los ojos. Sí. En un febrero del 2017, que yo estaba de vacaciones con Juan, con mi esposo que vivía en ese momento, vos me llamaste por teléfono mediante Corina y me dijiste, Virginia, estamos en la calle con los cuatro chicos, ¿me prestás un lugar? Te dije que sí. Te dije, agarrá la cocina más, no, hasta que yo vuelva. Cuando yo vuelvo, vemos qué hacemos. Después, bueno, me pediste más días, más días, más días, hasta que después no te quisiste decir. ¿Esto es así? No. ¿Estás mal? No. ¿Cómo es? ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? ¿Cómo es entonces? Que cuente su versión. A mí, el marido de ella me dijo que me hagan el fondo. Juan. El hombre no vive, por eso habla. Claro, porque el hombre está fallecido. Pero no importa a ver si el fondo de la cocina... Mentiras, mentiras. Acá hay un consentimiento de uno, primero, se conocen. Hay una persona que conoce a la otra y que acepta. Claro, pero si ya era usuaria del merendero, ¿cómo no se va a conocer? Que por eso le pide la cocina. Ahora, primero usurpa y luego empieza a construir. Yo le voy a explicar algo. No sé qué abogada la está asesorando a Morena, pero vamos a decirle que pagar los impuestos no la hace dueña ni propietaria del lugar. Están más asesorada, que es un sucapión, pero me parece que nada. Tendrían que pasar 20 años para que sucediera. Exactamente. Vamos a explicar algo. Para que eso se te tenga en cuenta, vos tenés que demostrar que llevas toda la vida en ese lugar, que durante años pagaste los impuestos, te hiciste cargo de todo lo que significa ser propietario, porque alguien nunca se hizo cargo. Vos, por lo que ella dice, son algunos meses y evidentemente en el medio, vos entraste a la casa de un lugar donde funcionaba un merendero. Pagar servicios no te hace dueña. Estás mal asesorada. Ahí las está escuchando. Estás mal asesorada. Pagar servicios no te hace dueña. Hola, ¿qué tal? Pero pagar los servicios no te hace dueña. No, yo tengo el... No, pago los servicios... No te hace dueña. Pagar los servicios no significa que seas dueña del lugar. Pagué la escritura. La escritura no está a tu nombre. Pagué la escritura. Pero la escritura no está a tu nombre. ¿Y ella tiene a nombre la escritura? Si viene con la escritura a desalojarme, no hay problema. Ahora, si no viene con la escritura, no me puede desalojar. Bueno, vamos a hacer una cosa, Mati, Mati, Mati. Porque yo hace más de 10 años que vivo acá. Bueno, esto es un caso mucho más complejo que poder solucionarlo en 5 minutos de televisión. Seguir en el lugar, vamos a tratar de seguirlo de cerca, obviamente, porque es preocupante. Primero porque hay dos dueños, porque hay dos personas que reclaman en el mismo lugar, porque hay 30 chicos que hoy están sin su merendero, porque también hay una familia que necesita tener su lugar, porque nadie puede negar la situación justamente de Verónica. Pero lo seguís desde ahí y nosotros lo vamos a seguir desde cerca. Te mandamos un abrazo grande, Mati. Perfecto, David. Gracias. Un abrazo. Es muy complejo, muy complejo. Muy complejo. Muy complejo porque también hay mucho desconocimiento legal. Nadie duda de la situación de la señora que necesita una casa como necesita muchísima gente, pero eso no te habilita a desalojar a un montón de gente que estaba teniendo un merendero, los chicos del barrio donde podían merendar y de repente no tienen. Y aparte hay una cuestión moral, ¿no? Claro. Que alguien te da un lugar para que vos te puedas desarrollar y después le mordés la mano al que te da de comer. Además, quien usurpa algo siempre te dice, había un contrato, yo pagaba los impuestos, o sea, siempre el mismo orden. Siempre es el mismo show. Bueno, me voy a...